Hola, buenas tardes, aquí estoy con Maika Otra vez con Ahora dije una casa Que ya me enviaron No sé que estoy agarrando, por aquí estoy Ahora estoy mostrando en un poquito Entonces Por aquí estoy muy grande Por aquí estoy muy grande Por aquí estoy muy grande Estas las mostrasadas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!